Muy buenas friquicillos del Averno, bienvenidos a un nuevo videoblog aquí desde Japón. Hoy realmente estoy regrabando un vídeo que ya había grabado y ya había subido porque se me ocurrió una gran idea de haceros un super top 10 de mis mejores animes y yo tan inocente de mí puse un montón de vídeos de cada anime de los que yo iba diciendo sin recordar que YouTube es como el ojo de Sauron, lo ve todo. Lo cancelaron por cuatro infracciones de copyright a la vez, madre mía. Ese vídeo lo terminé subiendo en Facebook por si os hace ilusión ver el original, pero voy a hacer uno mejor. Voy a haceros el vídeo esta vez sin trozos de vídeos de otros animes, lo cual va a ser mucho más rápido y lo que me permitirá que ya no sea un top 10, sino un top 20, un top 20. Voy a enseñaros los 20 mejores animes que para mí son los mejores animes que jamás han existido y esto va a ser una recomendación personal para todos vosotros porque muchas veces me habéis dicho que os diga cuáles son mis mejores animes, cuáles son los animes que considero mejores o qué animes merece la pena que veáis en la vida. Hoy os voy a hablar de esos animes, casi todos son bastante antiguos porque yo soy ya de la vieja escuela, podemos decir. Posiblemente los más jovenzuelos ni siquiera conoceréis algunos de los animes que os voy a hablar hoy, o sea que aprovechad, tomad nota y vedlos. Dos puntos importantes a tener en cuenta. El primero, no voy a hablar de animes románticos, ningún anime romántico. Los animes románticos me los reservo para otro top 10, otro top 20 o top 58.000. Punto número 2, no voy a meter en este top 10 ni Dragon Ball, ni Captain Tsubasa, Oliver y Benji, ni Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, ni Digimon, ni los más antiguos. Porque no los considero del mismo nivel que todos estos de los que os voy a hablar hoy porque esos son animes que yo vi de pequeño, guardo un gran cariño en mi corazón y posiblemente son de los mejores porque los recuerdo muy bien de niño. Pero yo quiero hoy haceros un top 20 de mis mejores animes que empecé a ver a partir de mis 18-19 años cuando me volví a ver el friki, un friki en Japón que soy ahora. Quiero además que juguemos todos juntos, voy a aprovechar este vídeo para daros un poco de diversión. Antes de decir el título de cualquiera de estos animes, os voy a dejar aquí en esta esquina una foto durante unos segundos sin el título, para que a ver si vosotros lo conocéis y gritéis desde vuestras casas ¡Este es el anime tal! A ver cuántos acertáis, luego podéis poner en los comentarios cuántos conocíais, cuántos habéis acertado o si habéis fallado todos. Será divertido. He explicado esto porque no pasamos con el primero de mi top 20 de la lista, o sea, el número 20 es este. ¿Quién nos recuerda al increíble Quintaro Oe con su... ¡Aprendo, aprendo, aprendo! Golden Boy fue uno de los animes, de los primeros animes que empecé a ver y que me encantaron. Era solo un anime de 6 capítulos y la verdad es que me encantó porque era súper gracioso, cada capítulo era independiente, pero te reías, cosa fina, te reías. Vamos, me he reído yo con Quintaro Oe, yo fue con el primero con el que más me reí y empecé a darme cuenta que el anime iba a traerme mucha diversión en la vida. En el número 19 tenemos este. ¿Os suena? Posiblemente sí. En español se llamó Estás Arrestado. Creo que en inglés o no sé si el título original en japonés sea You Under Arresto. Creo que en japonés tenía su versión japonesa, aunque ahora no me acuerdo. Un anime de estos largos, de bastantes capítulos, de dos chicas policías que contaban sus aventuras en un distrito de Tokio donde tenían que ir cazando a los malos. Eran flipantes las dos chicas, creo que hubo una época en la que yo deseé convertirme en policía gracias a este anime, solo como molaría ser como ellas. En el puesto 18 tenemos un anime que este sí que es bastante desconocido, creo yo. O sea, que hay muchos que seguro que no lo conocéis. ¿Os suena? Este anime se llama Espiral. Exactamente, Espiral Suirino Kizuna. Es un anime, fue el pionero de este tipo de animes tipo Death Note. Era un tío súper mega inteligente, en plan muy Sherlock Holmes, muy, bueno, Death Note, que vamos, que sabía analizar mucho todo, ir viendo todo, y la verdad es que fue el primero que me tenía ahí todo emocionado diciendo, ojo, cómo mola esto de ser un tío tan inteligente que sabe todo. En el puesto 17 tenemos este increíble anime protagonizado por Spike Aspiga, un dios, un cowboy muy poderoso, porque estamos hablando de cowboy vivo. Por supuesto, un anime que yo creo que este sí que es muy conocido por todos, incluso por los jóvenes, espero que hayáis oído hablar de cowboy vivo, porque si no os estáis perdiendo mucho tanto Naruto y tanto Blicho, se está pudriendo el cerebro. Pudriendo el cerebro. Cowboy vivo es un anime típico de pistolas, disparos, un tío muy chulo, digamos que Spike era una especie de Han Solo Chungo. En el puesto número 16 empezamos con los graciosos. ¿Alguien conoce... HUNGLE GA ITSU NO HALENO CHIGU? Todo ese título es este pedazo de anime divertidísimo. A mí no me gustan los animes de chorradas, en plan Bobo Bobo. Esos, la verdad, es que me parecen jodidamente absurdos. Pero este es de los únicos jodidamente absurdos que me encantó. Si os gusta Bobo Bobo y esas cosas, tenéis que ver HUNGLE GA ITSU ME HALENO CHIGU, porque os vais a descojonar desde el primer capítulo, sobre todo con Ghul, a la niña del pelo rosa. Es... Y para el siguiente, el número 15, también tenemos a otro super mega hiper absurdo. Bueno, es absurdo, pero bueno, en el fondo tenía una especie de argumento. Estoy hablando de Ping Pong Club, el segundo anime de risa para descojonarse y ya está. El protagonista es que si el que olía a mierda pura, el que siempre estaba enseñando el pene. Solo con esos dos ya os he dicho tono, os he dicho tono. En el puesto número 14 tenemos este tío super chulo. ¿Quién será? Pues esto es GUNKAVEIF, un anime ultra mega chulo del mismo dibujante de Traygan. Se nota un montón, los dibujos son prácticamente iguales y Traygan está más arriba en mi top ten, eh. El tío empieza prácticamente muerto y nos cuenta cómo llegó a terminar así. O sea, con eso os digo todo, mola mucho. En el número 13... Este sería un anime que a lo mejor sería más lógico que no lo contase tipo Dragon Ball y demás, porque debería ser de mi niñez, pero no, porque nunca lo vi de pequeño. Lo terminé de ver hace dos meses, es realmente slam dunk. La verdad es que al principio no me gustaba mucho el anime, todos decían que era buenísimo, a mí le encantaba y por eso empezamos a verlo juntos y a mí los primeros 20-30 capítulos me estaba pareciendo lo peor. La verdad es que Sakuragi Hanamichi me parecía jodidamente absurdo, siempre haciendo el tonto, no tomándose nada en serio. Pero es cierto que cuando al anime empieza a motivar ya no hay marcha atrás y me encantó. Al final sí que me gustó mucho. Ahora el puesto número 12 tenemos a Batusai, el carnicero. Kenshin, un anime muy chulo y muy conocido. Dudo que alguien no lo conozca, si alguien no lo conoce, haceroslo mirar, porque Kenshin es el mayor samurai de la historia de Japón, con su espada de filo invertido. Además se aprende un poco de historia, gracias a Kenshin fue la primera vez que me aprendí un poco sobre la era Tokugawa, la era Meiji y esas palabras que poco a poco nos empezaron a sonar y ahora hago vídeos de historia sobre ello, o sea que imaginaos. En el puesto número 11 tenemos un anime que tiene uno de estos nombres muy largos, ¿os suena? Este es bastante modernillo, o sea que posiblemente sí. Tenguetopagurellagan. Este es de los más modernos, podríamos decir que me encantó. La verdad es que me dejo jodidamente flipando con este anime porque es que es divertidísimo y es exageradísimo. Va de robots, nada de robots gigantes. Empezamos con un robot de tamaño normal, vais a flipar lo que terminan creciendo. Y al fin llegamos al top 10, llegamos al original, los que ya había grabado en el vídeo anterior. En el número 10 tenemos a Beck, un anime de música. Me encantó este anime sobre todo porque era muy humano, te metía a la historia de verdad de un chico escolar normal, no había ni magia, ni extraterrestres, ni chorradas, ni gente humana 100%, podría ser tú, yo o el vecino de al lado. Un grupo de amigos, hacer un grupo de música y como poco a poco se van haciendo un poco famosillos. Y en el 9 tenemos... Tenemos al Dr. Tenma, Tenma, Monster. Uno de esos thrillers psicológicos que te mete de lleno y dices, ¡Madre mía, cómo mola esto! Os va a dejar pegados a la pantalla en cada capítulo, no sé si eran unos 70 capítulos, y os deja flipando todos hasta el final. Y en el número 8 tenemos a los grandes hermanos Elric, en el poderoso Full Metal Alchemist, Brother Brother Thug, no me acuerdo cómo se decía. Bueno, la segunda versión del anime, no la primera que hicieron al principio, sino la nueva que hicieron muchos años después. Yo vi la primera, me gustó mucho, pero es que esta segunda fue... ¡Pum! Fue el acabose. La verdad es que es buenísima, la historia es muy muy buena. Un argumento súper currado, es un argumento muy inteligente. No sé explicarlo bien, pero la verdad es que me pareció que tocaba muchos temas, así que te mantenía en vilo y disfrutando. Y en el número 7 ya llegan los robots gigantes más famosos, Gundam, exactamente, Gundam Seed. He visto varias series de Gundam, pero la verdad es que Gundam Seed, junto con Destiny, pero sobre todo Gundam Seed, fue la serie de Gundam que más me gustó. La verdad es que me dejó... que no podía parar de mirar. Fue el único anime que me hizo ver 8 capítulos seguidos. Tiene mi récord de capítulos seguidos vistos en un día. Para que me haya hecho ver 8 capítulos seguidos, sé que vosotros sois muy frikis y me vais a decir yo me veo 20 capítulos seguidos de un anime, ¿vale? Pero yo no, yo normalmente me veo 2 o 3 como mucho al día y ya está. Pero este anime me hizo verme 8 en un día. O sea que eso demuestra que molaba y viciaba mucho. Gundam Seed. En el puesto número 6 tenemos uno de estos animes que posiblemente tampoco es muy conocido por muchos y debería porque es buenísimo. Es Tokio Magnitud 8. Cuenta la historia, es una historia también muy humana y muy real. Cuenta la historia de dos niños que tienen que volver a su casa después de un terremoto. Cuenta lo que pasaría si en el centro de Tokio hubiese un terremoto de escala 8. Supuestamente este anime se basaron en estudios reales de lo que pasaría de verdad si aquí en Tokio cae un terremoto, cae bueno, hay un terremoto de escala 8 y la verdad es que catástrofe suprema. Y la verdad es que con este anime vais a llorar pero como perras, como perras. Y llegamos al top 5, 5 coches. Puede haber algo más chulo que un Hachi Roku con las letras de la tienda de tofu en un lado pues posiblemente para Takumi en el anime inicial de no hay ningún coche mejor. Yo no soy especialmente fan de los coches ni de las carreras callejeras y demás pero la verdad es que este anime me encantó. Sobre todo la primera temporada. Ha habido muchas temporadas, ha habido 5 temporadas hasta que ha terminado pero yo me quedo con la primera. Los primeros 26 capítulos eran increíbles. Me encanta ese rollo de chico nuevo que nadie conoce y que todos piensan que va a ser un paquete pero termina siendo un dios supremo y todos se quedan... Esos adelantamientos con una música súper buena y todos... ¡No, no puede ser! ¡No puede un Hachi Roku adelantar a un R32! En el puesto número 4 tenemos uno de los animes más famosos de la historia. No creo que necesite ni segundos para que penséis, ¿no? Evangelion. Por supuesto, el anime de robots sin contar mundan de robots por excelencia. Aquí en Japón hay pachinkos de Evangelion, hay millones de figuras de Evangelion, siguen saliendo películas nuevas de Evangelion. Evangelion no tiene fin. Este fue prácticamente de los primeros animes que vi yo cuando... A partir de mis 18 años cuando me enganché al mundo del anime. Evangelion fue de los primeros que vi y me quedé, como supongo que todos vosotros si lo visteis hace muchos años, así. ¡Pero qué puta mierda estoy viendo! Esto es lo que nos hizo sentir este anime. Y era un anime extrañísimo que nos hizo darnos cuenta que nos estábamos metiendo en un mundo muy chungo, pero un mundo muy chungo que no nos deja escapar. Y aquí seguimos todos, ¿verdad? Después de haber visto Evangelion yo pensé que no iba a volver a ver algo tan raro en mi puta vida. Y aquí estoy ahora viviendo en Japón. O sea, que imaginaos cómo puede escalar un anime como Evangelion. Y al fin llegamos al top 3. Número 3. Este pedazo de anime que mola mucho. Onizuka Sensei. El dios de dioses de los profesores. Todos hemos querido hacernos profesores en Japón gracias a Onizuka Sensei. Gracias a este anime que se llama GTO o Great Teacher Onizuka. Un anime bastante antiguo ya que estaba a su vez basado en un drama más antiguo aún. ¿Qué decir de GTO? La verdad es que es divertidísimo. Es de los animes que más he disfrutado. Y no se puede decir con otras palabras. Onizuka Sensei es el puto amo. Si lo veis, vais a saber de lo que quiero decir. Cumpliré mi sueño algún día. Número 2. Ya hemos estado hablando de este... Hace un rato, ¿no? Cuando he hablado de Gun Graves también he dicho que Trigun también estaba en este top 10. Top 20. Porque Trigun fue también de los primeros animes que vi. Junto con Evangelion. Evangelion y Trigun vinieron a la vez. Y la verdad es que... Bueno, estoy diciendo Trigun, pero en mis tiempos decía Trigun. Junto con Evangelion lo que me hizo engancharme definitivamente y para siempre al mundo del anime vas la estampida del tifón humanoide. Un tío que te descojonas con nadie porque parece tonto el culo desde el principio pero cuando se pone serio es el tío más chulo del planeta. Es muy parecido a Onizuka, por ejemplo. O incluso a Kenshin. La verdad es que son ese mismo estilo de tío que hace muchas tonterías y te descojonas con él pero cuando se pone serio es jodidamente Dios. Si no la habéis visto tenéis que verla porque mola mucho y ahora podemos pasar ya al número uno. En serio tengo que deciros cuál es mi número uno. No creo que haga falta. Os diga cuál es mi número uno. La verdad es que creo que es bien sabido por todos que soy mega, hiper, ultra fan de One Piece. Tengo una habitación entera llena de cosas de One Piece. ¿Qué decir de One Piece? No se puede explicar la grandiculencia. Me he inventado la palabra. De One Piece. ¿Qué tiene One Piece tan especial que no tiene otros animes? Yo creo que su peculiaridad especial más que su argumento, su dibujo y demás son sus personajes. Aquí en Japón sus personajes se han convertido prácticamente en un ciudadano más de Japón. Son prácticamente humanos. Tiene una personalidad tan sumamente marcada. Llevan ya tantos años en la vida japonesa que para cualquier japonés, cualquiera de los protagonistas sobre todo de los Mugiwaras es que son ya alguien más para ellos. Luffy, Zoro, Sanji, Nami... Todos. Queremos verles a ellos. Ya da igual el argumento. Ya nos da igual que encuentren el One Piece o no. Que la historia empiece a ser más aburrida o menos. Mientras esté Luffy ahí, mientras esté Nami, mientras estén los protagonistas que tanto nos gustan, somos felices. Al menos estoy diciendo un poco en general lo que piensan en Japón. Eichiro Oda ha creado un universo nuevo y dentro de él ha creado a unos personajes que no se van a olvidar ya jamás en la historia de Japón. Y esto ha sido todo. Mi top 20, los 20 animes que más recomiendo yo en mi vida. Espero que os hayan gustado. Espero que en algunos coincidemos. En los que no coincidamos, pues si no los habéis visto, os recomiendo que los veáis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Dadle al like. Compartid el vídeo. Esas cosas que decimos siempre. Nos vemos en otro vídeo futuro. Y recordad que pronto haré también un vídeo sobre mis mejores animes románticos. Nos vemos. Mataray. Mataray.